Siento que un viejo cuento aquel no tenga el final que imaginé Siento no poder hoy escribir esta triste canción y dártela a ti Y allí estás acostúmbrate a ellos y no fui capaz que en mí mismo yo me perdí Siento haber sido tu diablo azul, tu enemigo fiel, ahora tabú Siento en mí ultrasonido, sé algo que olvidé viendo llover Y allí estás acostúmbrate a ellos y no fui capaz que en mí mismo yo me perdí, me perdí